El Ministerio Cristo Vive y la hermana Doris Molinar te invitan a que seas parte de su ministerio, adquiriendo sus producciones musicales como Jesucristo está reinando y El día vendrá. Álbums que serán de bendición para tu vida. Para invitaciones y obtener estas alabanzas, comunícate al teléfono 281-731-1096 o visita la página www.dorismolinar.com Ministerio Cristo Vive Gracias.